Hermanos, hoy día les traigo un video interesante y es que hoy día hablaremos de las teorías iceberg que podían suceder en un futuro en Yomaxu no Valkiria Y hermanos, gracias a lo que comentaron y dieron like a la última publicación que subí para que dejen sus teorías que podrían haber en un futuro en Yomaxu no Valkiria Así que esos que comentaron saldrán en este video con sus teorías para ver en un futuro si estas abandijas tenían razón Y de pasada daré una explicación más profunda y breve para que no te estés perdiendo de nada Y si te gusta este video dale like y comenta en la aplicación tu teoría para que salgas en una segunda parte Sin nada más que decir, comencemos Alex07 da su teoría y dice lo siguiente, que Adamas entrará al Ragnarok en caso de que uno de los combates quede en empate y se añade a otro combate Adamas entraría al Ragnarok para vengar la muerte de sus dos hermanos Poseidón y Hades y mantener en alto el orgullo de los dioses griegos También se puede apreciar que Adamas es más fuerte que antes por las mejoras de Belzebú Porque no creo que los autores hayan traído de vuelta a Adamas para el hueveo Y también simplemente para observar las peleas y aplaudir desde su vista Así que no sabría que rival podría enfrentarse a él, pero diría que Sakaka Kintoki Y es que esto podría tener algo de sentido, ya que no sabemos acerca del poder de Adamas en forma mecha freezer Y tal vez sea más fuerte que antes Pero en mi opinión, en esta teoría, podría tomar algo de relevancia que a Adamas le pase lo mismo que a Cero De que a Belzebú le llegue al Chompidas que Adamas sea uno de los dioses griegos Y le haya implementado algún ADN o sangre de otro ser poderoso o demonio por la pérdida de sangre de Adamas Para ver si esta creación podría matarlo Así, en esa ocasión que pase esto y se enfrentara a Sakaka Kintoki Pues veríamos a un ser de fuerza bruta contra otro ser de fuerza bruta como yo creo que será Sakaka Kintoki Porque Sakaka Kintoki está cerca de hacer su aparición Pero no sé si a los creadores de Ryumatsu le gusta repetir ideas pasadas de los combates Ragnarok Pero en ese caso de que Adamas pelee sin algún power-up Pues lo veo con aires pues de grandeza no lo creo Ya que Adamas fue siempre el más débil de los dioses griegos Marlon Murbano dice su teoría y es el siguiente Brunilda y Leonidas eran amantes Ya que si buscas a Gorgo, esposa de Leonidas, tiene rasgos parecidos a los de Brunilda Y quizás Leonidas fue el hombre que ella mató por dones de los dioses Aparte Leonidas es uno de los últimos luchadores Porque al ser amantes no quiere que Leonidas muera por un dios Y en un poco más ellos serían perfectos para ser volún por su pasado romántico Y la verdad si comparamos a Brunilda con Gorgo tiene algunas similitudes Pero esto no quiere decir nada al respecto por ahora Pero en el caso de que así fuera pues esto puede tomar mucha relevancia y drama a Ryumatsu Ya que hay dos posibilidades si esto pasara La cual si Brunilda se vuelve un volún para Leonidas Pues puede llevar a que estos ganen su batalla Ya que Leonidas es uno de los humanos más esperados y amados de la comunidad de Ryumatsu no Valkyria Y Brunilda es un personaje principal Pero también puede llevar a que pierdan su batalla Y ambos mueran Pero dejándonos un recuerdo que Brunilda Deja todos sus manos a la décima tercera hermana Valkyria Que es Gol Ya que anteriormente nos ha mostrado como Brunilda le está enseñando todo a Gol Así que tal vez puede llevar a cabo esta teoría Que sería muy interesante Pero digan ustedes mis hermanos Si este caso pueda pasar ¿Cuál de estos dos casos les parece que sucedería? J dice su teoría y es el siguiente En el opening traducido de Shumatsu no Valkyria En la escena de Brunilda La cantante está diciendo algo sobre la Nirvana de las Valkyrias Todas en una sola pieza Y de fondo aparece Gol Tal vez solo sea coincidencia O puede que el autor esté preparando algo para Gol en un futuro Tal vez le dé más relevancia en la historia Y esto pues es lo que hablamos hace poco De que Gol puede tomar las riendas en un futuro de los humanos Ya que en el caso Brunilda muere en alguna batalla Pues Gol tomaría el liderazgo de los humanos Ya que vemos que Gol es la Valkyria más cercana a Brunilda Pero viendo más a fondo el tema Es muy poco probable de que Brunilda pueda transformarse en Volun Por el simple hecho de que si una Valkyria no está lastimada Y está a su 100% o pueda seguir peleando Pues puede repetir el combate Es lo que pasó con la Valkyria Hulk Que al no ser tan protagonista en la batalla de Jack contra Hércules Puede repetir el combate y siendo Volun para King Sin One Donde ahí si saldría recontra lastimada Así que si todas las Valkyrias estarían lastimadas Pues tomaría la decisión de Brunilda entrar a combatir Y si sería el caso con Leonidas Pues ya nos dejaríamos dando una idea De que podría ser el último humano en combatir en el Ragnarok El señor sonriente da su teoría y es el siguiente Estuve pensando y vino algo a mi mente Lo cual si Brunilda también se convertirá en un Volun Al ser 13 humanos y 13 Valkyrias Cuando menos solo quedará elegir a una como Volun Cuando solo quede Gol y Brunilda Lo más probable es que sea Brunilda Y se convierta en el Volun del Rey Leonidas Ya que se nota que sería una buena pareja en combates Al ser quienes conocen mejor la guerra Y la verdad que esta teoría sería muy interesante Ya que tiene la conectividad de ser los que conocen la guerra Por un lado Leonidas el rey espartano más fuerte que existió Y ser gobernante de la tribu más guerrera Y Brunilda la valgiria que más sabe en combate Pues la combinación sería muy fuerte Y un dios que podría enfrentarlos a ambos Sería el caso pues de Belzebú o Odín Ya que por un lado Belzebú no se sabe que tan fuerte es Y aparte tiene el hecho de que quieren que lo maten Y que mejor por las manos de este dúo dinámico Y por otro lado Dodín se sabe que realmente es un dios temible Aparte es el padre de Thor Un dios increíblemente fuerte Así que la teoría se basa en esto Y con quien batallaría Brunilda Siendo el Volun del Rey Leonidas Umbra oficial dice su teoría y es el siguiente El dios restante en el Rangnaro La teoría que los nórdicos se revelarán Y es que como hemos visto los nórdicos no se andan con mamadas Cosa que los griegos si Y parece que Apolo también lo será Mucho más si ves la guía de los personajes Con lo que aprovechando la ocasión Los nórdicos ganarán terreno Y más con la traición de Buda Poniendo a meter a otro nórdico Uno poderoso como Tyr El dios de la justicia, la guerra y la valentía Podría pelear con Sagaj Gintoki El cazador y el guerrero También podría pelear contra Leonidas Pero el único que es digno de pelear con él Sería Odín Y el que diga lo contrario es un pendejo Además siendo la teoría del Eindin Después de King sigue Nostra Pito Simon, Rasputin y Okita Contra Loki, Sakaka con Tyr Y Leonidas con Odín y Tesla Sinceramente tres victorias consecutivas para los griegos En vez de tres derrotas Cosas que con los griegos serían mortal para los griegos No sé qué dijo ahí pero ahí está La teoría de Umbra oficial se basa que el restante dios que faltaría Sería Tyr El dios de la justicia, la guerra y la valentía La cual es muy semejante a Hércules Pero tampoco no es descabellado saber que tal vez metan a un nórdico Sabiendo que ya hay muchos griegos Y si metieran nada más a combatir Pues esto se vería como la superación de los griegos a los nórdicos Y también se sabe que Odín no es muy calmado que digamos Así que tal vez esta posibilidad De que Odín se canse de ver después de la derrota de Apolo De que los griegos están pal hueveo Y de que meterán a un dios nórdico Y la verdad que a mi parecer no creo que sea Tyr Ya que me hace recordar mucho a Hércules Así que les dejo a criterio de ustedes Que si esto pasara Que dios nórdico les gustaría ver en el Ragnarok Lo leo en los comentarios Ahora daré una mención honorífica Y es que la verdad llegó su comentario al último minuto Cuando ya estaba editando este video Y es la teoría de Antoniano Guerrero Que dice lo siguiente Que su teoría conspirativa es que si como Buda traicionó a los dioses Algún luchador humano traicionará a la Valkiria Y pues esto ya circula mucho por internet Y varios youtubers ya hablaron de esto Y dieron su opinión Y a mi parecer pues creo que ese traidor de la humanidad Si así será Pues no será Nostradamus Sino Rasputin o Tesla Porque simplemente yo ya pienso que al ser Nostradamus Ser el comodín de la humanidad Pues Muldilda se estará muy confiada Y ya saben lo que pasa en este mundo De que si estás muy confiado Te saldrán las cosas mal Y esto pasará con Nostradamus Que perderá su pelea ante el dios que combata Por eso esa es mi teoría De que Nostradamus peleará Y perderá su combate Pero bueno mis hermanos Que les gustan estas teorías iceberg Que podrían suceder en un futuro en Jumaxon o Valkiria Lo leo en los comentarios Y ya saben si quieren parte 2 No te olvides de suscribirte Dale like a este video Y puedes comentar en la publicación tu teoría O estar atento a cuando avise Publicando algo De que se vendrá parte 2 De las teorías iceberg de Jumaxon o Valkiria Y te agradecería si compartes este video Para que llegue a más personas Ya que el anime es muy interesante Y hay muchas locas teorías más Sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!